Ya estamos de regreso aquí en Revista Jalisco y platiquemos de la educación a nivel bachillerato y lo que se está haciendo en el CETI, en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, porque tan buena es la calidad de educación que los chicos están ganando concursos a nivel internacional. Esta mañana nos acompaña la licenciada Verónica Vázquez Murillo, ella es jefa de vinculación de CETI bienvenida. Muchas gracias, buen día. Y también el maestro Rubén González de la Mora, director académico de CETI. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos años de historia de CETI? Tenemos ahorita cerca de cuarenta y nueve años. Cuarenta y nueve años. Y a partir de que se inició hoy estos años de enseñanza para los chicos, ¿esa era la intención de que tan buena preparación tuvieran, que salieran a concursos, que ganaran concursos? Sí, bueno, no estaba tan explícitamente declarado, pero el CETI nace de un acuerdo con la UNESCO para crear un modelo de tecnólogos que pudieran ser autosuficientes con el nivel medio, es decir, tener carreras sin necesidad de estudiar una profesión a nivel universitario. Con el paso del tiempo eso cambió y ahora tenemos ambos niveles, pero sí desde que se inició la idea era que fuera un centro de alta calidad educativa. ¿Por qué están ganando los concursos y por qué una referencia también las carreras técnicas? ¿Qué es lo diferente a otros bachilleratos? Bueno, nuestras carreras como tecnólogo es una carrera que se cursa en cuatro años, lleva amplícito el bachillerato que es el programa nacional y los chicos salen como tecnólogos en, tenemos trece carreras, ellos pueden elegir, salen titulados con una carrera y ya cursaron su bachillerato dentro de ella. La preparación es muy buena, realmente es una escuela que tiene una calidad de preparación excelente, tanto que ha permitido que los chicos ahora, tenemos dos chicos que van a la Olimpiada de Física, esto habla pues de que la enseñanza es algo excelente. ¿Cómo trabajan? Es decir, los maestros ven el potencial de esos estudiantes y los preparan para los concursos internacionales, que ya tienen en la mesa esas convocatorias. Sí, desde el inicio de su carrera con nosotros, los directores tienen gente que capta talentos y les dan un apoyo más especializado, de manera que cada año tenemos entre ocho a diez muchachos que concursan a nivel internacional en distintas partes, casi siempre con muy buenos resultados, afortunadamente, pero no es la intención principal de nuestra institución, pero aprovechamos, cuando detectamos talentos, quiero compartirles que somos muy afortunados porque recibimos muy altos perfiles educativos, es decir, los que se inscriben con nosotros son gente ya muy buena, lo sabemos por el tipo de examen que utilizamos para admisión, entonces podemos escoger lo mejor de lo mejor, eso más lo que decía la licenciada Verónica respecto a la preparación, por ejemplo, la mitad de nuestra carga es práctica en laboratorios y talleres, nuestros planes de estudios han sido revisados, han sido actualizados y eso nos da las posibilidades de poder apoyar a la gente que tiene talento para concursos y para, sobre todo para formarlos como seres humanos íntegros y responsables. Y decir que somos buenos en la física, en la física, en la matemática. En la matemática, es decir, es un filtro muy grande ahí en CETI, los chicos todos los que han entrado es porque realmente son buenos en matemáticas, es la base del CETI realmente y pues de ahí que se desarrollan las 13 carreras que tenemos nosotros, tenemos tres planteles, creo que el más conocido es el de CETI Colomos, tenemos también CETI en Loma Dorada y uno nuevo que tiene prácticamente un año, está también en Tonalá, solo que es una área que le llaman Matatlán, maestro. Camino Matatlán. Camino Matatlán. Rumbo a Río Santiago. Y esos estudiantes que se van y participan, ¿qué seguimiento les dan? Porque son una potencia de conocimiento, talento que se debería quedar aquí en Jalisco, a generar proyectos, pero que luego vemos que se van a otros países. Sí, nosotros, bueno, primero los invitamos a que sigan con nosotros, porque los detectamos desde que están en tecnólogo, pero más o menos el 50% de nuestros estudiantes siguen cursando sus ingenierías con nosotros. Entonces, por lo pronto hacemos eso, fomentamos que haya arraigo en nuestra comunidad, más bien que los apoyos sean aquí, para que desarrollen su talento aquí en Jalisco, sobre todo en la zona metropolitana, pero tampoco los detenemos si quieren irse. Tenemos, por ejemplo, un alumno que está estudiando en la Universidad Mundial, porque así se lo ganó el reconocimiento y los dejamos ir, siempre con la esperanza de que regresen, pero no con una condición. Y esto permea entre los otros estudiantes, entre sus compañeros, también alcanzar esos niveles y se vuelve un motorcito de la institución, el crear estos alumnos que dejen conocimiento a nuestro estado. Así es, mira, tenemos ahorita a otros dos chicos que están cursando segundo de tecnólogo, son chicos de 16 años y el otro tiene 15, acaba de ganar un concurso que se llama Infomatrix. Ellos hicieron un invento que van a enfriar, sin hielo, sin electricidad, y ganaron un pase a competir, a concursar el próximo año en Budapest. Entonces, estoy hablando que son niños que tienen un año apenas en el CETI y ya están compitiendo y están haciendo algo muy bueno. Y nosotros tenemos un concurso semestral donde desarrollamos proyectos, parte de sus cargas académicas que desarrollen proyectos. Y la verdad es que salen proyectos muy interesantes. Los muchachos se han ido mucho por el lado biomédico, sin que haya una condicionante. Entonces, han creado prototipos, el año pasado crearon una bicicleta para invidentes, en los cuales otro ciclista los guía y con señales de audio les va indicando qué tan lejos, qué tan cerca, si están a la derecha, si están a la izquierda, o piernas artificiales, o rehabilitadores, en fin, hay mucha creatividad en nuestros estudiantes. La próxima competencia internacional, internacional, entonces es en Suiza, van dos estudiantes. Sí, esta es una olimpiada en física, la delegación mexicana está integrada por cinco estudiantes de la República Mexicana, de los cuales dos son del CETI. Entonces, creo que de hecho es la primera vez que se da en la historia que dos estudiantes de una misma escuela estén integrando la delegación mexicana en física. Pues los vamos a comprometer que cuando regresen los estudiantes, que seguramente van a ser con un muy buenos reconocimientos, vengan aquí a Revista Jalisco a platicarnos la experiencia. Platíquenos en cuestión de los que quieran ingresar con ustedes, ¿cuándo inician inscripciones, los exámenes? Sí, ahorita están abiertas las inscripciones, tienen que inscribirse a un examen, el Ceneval, es un examen nacional, muchos de ellos optan por tener un curso de inducción que se empezó desde inicios del semestre, pero no es un requisito, ¿sí? Y pueden hacerlo, tienen que completar sus trámites, en nuestra página de internet vienen todos los pasos que tienen que dar y es muy importante que se presenten el día y la hora del examen, porque si no, no hay manera de que entren. ¿Página de internet? Sí, tenemos www.ceti.mx, es la página oficial del CETI, también tenemos las páginas de redes, en la cual subimos información para que esté al alcance de todos, ya sea por redes sociales o que ellos entren directamente a la página de CETI. Algo que cabe mencionar también es que los chicos que terminan su carrera como tecnólogos, si lo desean, se pueden quedar también alguna de las cuatro ingenieras que nosotros ofertamos y tienen paso directo. Gracias por habernos acompañado y por darnos estas buenas noticias de los estudiantes de Jalisco. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Vamos a ir a la pausa, le recuerdo que usted puede participar para estas cortesías en algunos restaurantes de aquí, de la zona metropolitana, mande su foto, una foto emotiva con su mamá, revista Jalisco C7 arroba gmail punto com. Vamos a la pausa, regresamos con más en un momento.